Y las siguientes imágenes también realmente son dolorosas porque podemos apreciar a los comunarios que de rodillas están pidiendo por favor que llueva, están pidiendo que las lluvias puedan ayudar a sofocar las llamas. Luego de una procesión con la imagen de la Virgen María de rodillas, de esta manera los pobladores de Ascensión de Guarayo, Santa Cruz, pidieron lluvias que permitan sofocar los incendios y que baje la contaminación ambiental, que en este momento es crítica en esas regiones. En la bendición de Dios, Señor danos lluvia, Señor danos mucha lluvia, Señor danos mucha y bendecida lluvia.